Hidalgo contra Allende ¿Dos padres de la patria? Hacia 1810, Ignacio Allende, capitán del Regimiento de Dragones de la Reina, era uno de los principales conspiradores. Hombre carismático, podía ganarse a muchos militares para la causa de la libertad, y se movía entre las juntas de Querétaro y San Miguel el Grande. Hidalgo fue invitado a participar, porque los conspiradores necesitaban una figura de arrastre, reconocida por la gente. El cura tuvo sus dudas, pero aceptó. Todo indicaba que el jefe de la insurrección planeada para octubre sería Allende, pero la noche del 15 de septiembre de 1810, cuando fueron descubiertos, el capitán propuso huir, reorganizarse y lanzarse a la lucha después. Pero Hidalgo se negó, no tuvo dudas y dijo, Caballeros, aquí no hay más remedio que ir a coger gachupines. Minutos más tarde, dio el grito en Dolores. A partir de ese momento, Hidalgo le arrebató el liderazgo a Allende, y la historia cambió para siempre.